UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO Noticias. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visitará este viernes al Machi Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco. Dan inicio a nuevo periodo de postulaciones para que las municipalidades puedan ser parte de las clínicas ambientales de la UFRO. Agua, conectividad y la disposición final de la basura plantea como prioridades la Asociación de Municipalidades al Intendente Mayor. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a las informaciones acá en UFRO Noticias. Iremos a ver su estado de salud. Así planteó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el viaje que aprobaron realizar hasta nuestra ciudad para visitar al Machi Celestino Córdoba, único condenado en el caso Luxinger Macay y quien lleva más de 80 días en huelga de hambre líquida, solicitándose le permita ir hasta su regüe por 48 horas. El gobierno señaló que no negociará en este tipo de condiciones. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó realizar este viernes una visita al Machi Celestino Córdoba, único condenado en el caso Luxinger Macay, a 18 años de prisión y que mantiene hace más de 80 días una huelga de hambre líquida, solicitando se le permita por 48 horas ir a su regüe a renovar su energía espiritual. No hay ninguna intervención a la justicia porque nosotros no tenemos, no estamos facultados para eso. Nosotros lo que vamos a hacer en la visita inspectiva fue muy precisa, es ver el estado de salud del señor Celestino Córdoba después de la larga huelga de hambre en que ha estado. Ese es el único objetivo de nuestra visita inspectiva. Quienes fijarán a Temuco son los diputados Carmen Gertz del Partido Comunista, Miguel Crispi de Revolución Democrática, Mario Venegas de la Democracia Cristiana y Emilia Nullado del Partido Socialista. Si tenemos que lamentar la vida del Machi Celestino Córdoba, va a tener que asumir el ministro de Justicia, Gendarmería, y tendrá que asumir también esta responsabilidad el presidente de la República, don Sebastián Piñera. El uniforme médico que tengo yo no estaría en este momento en riesgo vital, o sea, hace dos días atrás. El gobierno señaló en las últimas horas que no negociará con alguien que esté en huelga de hambre y el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, calificó la visita como una vergüenza. Encuentro una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos vaya a Temuco a visitar a la persona, a la única persona condenada por el crimen del matrimonio Luzinger-Marcay. Ese es un juicio que está abierto aún con algunas otras personas que está en el proceso y la verdad es que encuentra una intromisión de un poder del Estado a otro poder del Estado para que puedan darle a Celestino Córdoba algunas licencias en gendarmería. Por su parte, Jorge Luzinger, hijo del matrimonio asesinado, señaló a medios locales que tiene dudas por la huelga de hambre líquida que lleva adelante el machi Celestino, argumentando que nadie puede aguantar tanto tiempo, criticando de paso a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señalando que antes de visitar a un reo condenado deberían preocuparse de las víctimas de los ataques incendiarios. Establecimientos de la capital regional son integrantes del programa de actividad física que se compatibiliza con otras asignaturas y fue durante esta jornada que pudieron disfrutar de una demostración organizada por la Municipalidad de Temuco y la Carrera de Educación Física de la UFRO, iniciativa que contó con más de 400 estudiantes de colegios municipales y que continuará en el tiempo abarcando a más alumnos de la comuna. Felices corriendo y aprendiendo, se vio alrededor de 400 niños que llegaron hasta el Complejo Andrés Bello de la Universidad de la Frontera para celebrar por anticipado el Día Internacional de la Actividad Física. Es que igual después hicieron estos cursos de... después teníamos que multiplicar mucho por dos. ¿Te gusta mezclar el deporte con otras asignaturas y aprender jugando? Sí, especialmente matemáticas. Ese que está ahí. ¿Y qué es lo que hicieron? Cuéntame qué hicieron, a ver. Tuvimos que pasar por esas pruebas que están allí y buscar unos números y pegarlos ahí. Se trató de una demostración de un programa realizado por la Municipalidad de Temuco que mezcla el deporte con otras asignaturas, ayudando no solo a adquirir conocimientos en los estudiantes, sino que también disminuyendo los índices de obesidad infantil en los niñas y niñas de la capital regional. Estamos con un proyecto pionero a nivel nacional. Desde el año 2010, en que se hicieron las primeras partes, hoy ya estamos trabajándolo en 14 establecimientos, más de 3.800 niños, en que se combina, por ejemplo, la lectura, el inglés, las matemáticas, con la actividad física. Y hemos logrado también, en estos últimos años, bajar en un 7% la obesidad de nuestros niños. La clase fue realizada por estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad de la Frentera, quienes además de entregar una jornada de entretención y deporte a los alumnos, se acercan tempranamente a su profesión. La idea de la intervención que se está haciendo hoy día es justamente que los estudiantes de primero y de niveles superiores hagan una intervención, valga la redundancia, con estudiantes en nuestro propio ámbito, en el ámbito de la actividad física y la salud. Por eso que hoy día lo hemos traído además para celebrar el Día Internacional de la Actividad Física y usted ve que los niños están muy felices, como estamos felices nosotros, de tenerlos acá en nuestro gimnasio. Ambas instituciones continuarán trabajando en pos del deporte, potenciando la actividad física en todos los estudiantes de la capital regional. El Intendente Luis Mayol salió a aclarar durante esta jornada el instructivo enviado a los directores de servicio y Seremis, que limita sus salidas y viáticos, lo que derivó en que la ANEF regional, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, manifestara incluso la posible presentación de un recurso de protección, aduciendo que se les estaría impidiendo, digo, trabajar. La medida, indicó el Intendente, se dio luego que al día siguiente de asumir la actual administración, el director del SAC realizara una reunión con funcionarios en un lujoso hotel entre Villarrica y Pucón, del cual aún no tiene una explicación y justificación de los motivos de su realización. Tenemos las declaraciones de la primera autoridad regional. Escuchemos. Yo entiendo, yo lo entendí cuando era ministro, que los directores de servicio tenían que poner sus cargos a disposición porque eran de confianza. Por lo menos nosotros así lo hicimos. Y hoy día eso se me está haciendo bastante difícil, lo digo derechamente. Y además quiero aclarar, porque se ha mal interpretado una circular, un instructivo que dimos, no se le aprobó a ningún funcionario público salir de su sede, sino que la circular dice que los directores de servicio para realizar alguna gestión fuera de su sede tienen que pedir la autorización del Ceremi y justificar qué es lo que se va a hacer y el viático. Nada más. ¿Habían algunos viáticos no justificados? Efectivamente había un desorden ahí. Entonces eso lo estamos viendo y por un hecho puntual que ustedes ya lo han dado a conocer en la prensa, que fue algo cuando nosotros ya lo habíamos asumido. Es una reunión que hubo en un hotel de lujo en Pucón, un servicio donde se gastó bastante dinero y yo creo que la plata de nosotros los chilenos tiene que ir destinada sobre todo en una región como esta que tiene tantas necesidades a otras cosas. ¿No se justifica? ¿Tiene alguna jornada de esa jornada? Absolutamente no. Bueno y por tercera ocasión desde el 2016 la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera dio inicio a un nuevo periodo de postulaciones para que las municipalidades puedan ser parte de las clínicas ambientales en las que trabajan académicos y estudiantes de la Casa de Estudios Superiores. Este año se espera aumentar la cobertura de municipios y estudiantes que trabajen con el cuidado del medio ambiente. Por tercera vez la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera desarrollará las clínicas ambientales. Este año se espera aumentar la cantidad de municipalidades que participen, además de potenciar aún más la participación de estudiantes de la Casa de Estudios relacionándose con el mundo laboral. El compromiso que hemos adquirido como facultad en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Ceremi es que nuestros estudiantes puedan vincularse a través de asignaturas específicas con los territorios en la solución de problemas y proyectos ambientales. Yo creo que es una gran iniciativa que nos ha permitido, por un lado, generar esta vinculación desde nuestra facultad a través de nuestros estudiantes, pero también proponiendo soluciones a temáticas reales que los municipios necesitan. Y por lo tanto, desde la facultad estamos aportando conocimiento y soluciones tecnológicas para la comunidad. Nuevamente se unirán lazos con el Ministerio del Medio Ambiente para trabajar con municipios que cuenten con la certificación de la cartera para en conjunto trabajar contra las problemáticas ambientales. Muy buena iniciativa, sobre todo, realizar el vínculo entre los estudiantes, la academia y los requerimientos que hay en cada una de las comunas. Cada una de las comunas que tenemos en nuestra región tiene problemáticas ambientales que es necesario abordar y de repente no siempre se cuenta con los recursos en cada uno de los municipios para poder abordar estas temáticas. Y por otro lado, la universidad no siempre cuenta con los recursos para que los estudiantes aprendan haciendo las cosas y vayan viendo la realidad. Creo que este es un proyecto en donde se gana por ambos lados y gana la región. El desarrollo que ha tenido esta iniciativa permitirá por intermedio de la cartera de medio ambiente potenciarla a nivel nacional con una serie de actividades en la que se presentará el proyecto a otras universidades. Me parece sumamente interesante, es la única a nivel nacional y se asemeja mucho al trabajo que también desarrollan otras universidades. Por ejemplo, me ha tocado conocer, por vicisitudes de la vida y también por los temas profesionales, conocer la educación en México. Y las universidades se involucran profundamente con las comunidades. Yo creo que es una senda que se echa mucho de menos, especialmente los proyectos que se desarrollan con los municipios, con las instituciones gubernamentales, con la comunidad. El factor universidad con la comunidad va generando una construcción de confianza, de seguridad y también un aporte y un acercamiento que debe hacer la ciencia. La ciencia no puede estar encerrada en la oficina, sino también tener esta integración. Desde este momento, los municipios de la Araucanía que cuenten con la certificación ambiental podrán postular para recibir el asesoramiento de la UFRO y contribuir al cuidado del medio ambiente de la región de la Araucanía. Vamos a una pausa, ¿les parece? Luego estamos con más informaciones. No sea parte de nuestra sintonía. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Continuando con la revisión informativa regional, grandes sorpresas tendrá el Teatro Municipal de Temuco durante su vigésima primera temporada con eventos de primer nivel durante los próximos meses. Pablo Milanés, Inti y Mani, Tributos a Soda Estéreo y Joe Vasconcelos destacan en la parrilla programática. Una parrilla nutrida para toda la comunidad durante este 2018 es la que tiene preparada el Teatro Municipal de Temuco con su temporada de espectáculos número 21, con 28 horas para todos los estilos, donde destaca la danza, el teatro, conciertos musicales y ópera, panoramas ideales para disfrutar en familia o con amigos. Durante el año 2018 estamos ya en la temporada número 21 del Teatro Municipal. La idea de esta temporada es una temporada más bien familiar. Estamos invitando a todos los grupos etarios de la familia y además a todos los niveles para todos los gustos. Tenemos una temporada dentro de lo clásico, tenemos ópera, conciertos musicales, tenemos obras de teatro. Pablo Milanés, Inti y Gimani, Requiem de Mozart, Joe Vasconcelos y Tributo a Soda Estéreo son algunas de las novedades que esperan para este año, donde la gente se puede abonar para ser parte de los eventos que más guste, donde los valores bordean desde los 70 mil hasta los 150 mil pesos. Estamos lanzando la temporada número 21 de nuestro Teatro Municipal de Temuco, el Centro de las Artes de la Región de la Araucanía. Este año vamos a tener 28 eventos desarrollados por nuestra Corporación y Municipalidad de Temuco, pero alrededor de otros 50 eventos que son los momentos en que nuestro teatro está disponible para instituciones a nivel nacional e internacional para hacer presentaciones de arte y cultura en nuestra comuna. En el lanzamiento de la temporada 21, el municipio de Temuco y el Ministerio de Cultura y las Artes firmaron un importante convenio de colaboración con la finalidad de impulsar este tipo de actividades en la ciudadanía. Hoy día se está firmando un convenio de colaboración en conjunto. La idea es poder trabajar distintas áreas que nosotros manejamos en cultura y que también ellos a través de la corporación. También quiero saludar a los integrantes de la Corporación Municipal de Cultura, decirles también de que existe actualmente un convenio permanente a través del Ministerio de la Cultura. Ya lo sabe, si usted quiere ser parte de estas jornadas culturales, puede ingresar al sitio web de teatromunicipaltemuco.cl o comprar las entradas en las boleterías del Teatro Municipal. En tanto, este domingo 7 de abril, Paulo Milanés e Intigimani abren los fuegos de una temporada 2018 que pretende ser recordada por todos. Agua, conectividad y la disposición final de la basura son las principales prioridades que le plantearon al Intendente de la Araucanía, Luis Mayor, los integrantes de la Asociación de Municipalidades, quienes también le manifestaron su preocupación por la baja de una serie de mensajes y su pronta reposición. A los pocos días de asumir, el Intendente Luis Mayor se reunió con los alcaldes de la provincia de Mayeco y ahora le correspondió el turno a los jefes comunales de Cautín. Y aunque son 32 las comunas, tres son los principales problemas que de manera transversal mantienen la preocupación de las autoridades, el agua potable, la conectividad y la disposición de la basura. Hoy prácticamente la mayoría de la basura de la región de la Araucanía se está llevando a Mulchen y a Los Ángeles con un costo elevadísimo, especialmente para nuestra capital regional. Y en ese sentido, el Intendente le hemos expuesto en parte la planta que ya está adjudicada a una empresa privada que estaría instalándose en el barrio industrial de la región de la Araucanía para instalarse en ese lugar y poder recibir los residuos sólidos eventualmente de toda la región. Y también yo le dije al Intendente que ojalá dure en su cargo y no pase como pasó con el gobierno pasado, que tuvimos cuatro intendentes y todos partíamos de cero. Entonces no avanzamos, nos quedamos ahí con muchos proyectos. Ahora el presupuesto que tiene la Araucanía son 110 mil millones y ya tienen abordados 240 millones, o sea, está el presupuesto para tres años más, tres años y medio más. Otro tema que le fue planteado a la máxima autoridad regional, esta vez en reunión con la Asociación de Municipios, es la distribución de los recursos y los mensajes que fueron sometidos a revisión luego que la ex Intendente Anora Barrientos dejara comprometidos recursos por cerca de tres años. Bueno, también es una gran preocupación porque cada municipalidad ya sabe cómo se maneja su proyecto, cuáles son los priorizados que tenemos y que lo habíamos abordado con el Consejo Regional también en el periodo anterior, reciente, y que hoy nos digan que se retiran los mensajes es algo grave. Painequeo precisó que gran parte de la región no puede seguir dependiendo de camiones aljibes para abastecerse de agua, ya que son recursos millonarios que se gastan y aún no existe una solución concreta. Es un tema bastante complejo de abordar, se necesitan muchos recursos, no queremos nosotros seguir manteniendo los camiones aljibes porque los camiones aljibes llegaron por una situación de emergencia, resulta que llevamos llegando a los 10 años, se han gastado cerca de 10.000 millones de pesos en este tiempo y resulta que no hay soluciones de largo plazo, de largo alcance en materia de recursos hídricos. El presidente de la AMRA también lamentó que el fondo de convergencia visado en la anterior administración para la provincia de Mayeco por 10.000 millones de pesos, destinado principalmente a servicios básicos, no esté considerado por el intendente actual. Por cuarto año consecutivo estudiantes de diversas carreras de la Universidad de la Frontera continuarán con su trabajo, pertenecen al taller de pintura que imparte la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Casa de Estudios. Se trata de una galería itinerante que comenzará a funcionar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y que continuará por diversas unidades de la Institución de Educación Superior, haciendo llegar a toda la comunidad universitaria el arte. Este taller busca que estudiantes mezclen sus materias con actividades extracurriculares que le permitan desarrollarse como futuros profesionales integrales. Estamos iniciando hoy día la itinerancia, como tú señalaba, de la exposición que corresponde al taller de pintura Trazo Estudiantil, que organiza la Dirección de Desarrollo Estudiantil para estudiantes de pregrado. Esto corresponde a 22 trabajos que fueron realizados en el segundo semestre del 2017. Han sido cuatro años muy fructuosos, enriquecedores, porque son alumnos de distintas carreras, de distintos años académicos y de distintas disciplinas. Entonces convergen muchos alumnos con una temática principal que es la motivación por las artes plásticas. En un emocionante encuentro desarrollado en la Universidad de la Frontera, el Colegio Innovarte de Temuco se coronó como campeón del torneo Intermiseos 2018. Los monarcas se impusieron por la cuenta mínima ante el Colegio de Humanidades de Villarrica. Uno de los campeonatos de apertura más tradicionales en la Universidad de la Frontera ya ha llegado a su final, con un partido que se robó todas las miradas de los espectadores, entre ellos docentes y estudiantes, quienes presenciaron una entretenida definición entre el Colegio Innovarte de Temuco y el Colegio de Humanidades de Villarrica, quienes definieron el primer lugar del torneo Intermiseos 2018. Sí, la idea de este campeonato es que los estudiantes puedan todavía, estando en la Universidad, representar a sus liceos de procedencia. Así que tiene bastante trayectoria, varios años ya realizando este campeonato, el cual obtiene cada vez mayor participación por parte de los estudiantes. Así que eso también como coordinación de deporte nos alegra mucho, que es una más de la gran cantidad de actividades que nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes. Pitazo inicial y en la cancha 1 de la UFRO se iniciaban las acciones, con dos elencos que pusieron todo de sí para lograr la victoria, aunque con el transcurrir de los minutos el tanto del campeonato no llegaba, lo que prendía las alarmas en ambas escuadras, paridad que se rompió en el clímax del cotejo, que terminó favorable a los representantes del Colegio Innovarte. Sí, la jugada fue buena, bastante cansado, cansador el juego, estaba muy peleado, pero al final pudimos contenerlo y poder hacer algo. No, pero bueno, qué se lo va a hacer, cosa del fútbol. Y bueno, a seguir ahora, siguen los campeonatos de intercarrera y todo. Fue súper grato, igual nos costó, el primer partido lo perdimos. Después, es que nunca habíamos jugado esto, entonces después nos ordenábamos y todo, y ahí empezamos a jugar mejor y hasta que yo me acabo. Manos al cielo del juez de la brega y el pitazo final confirmaba que el Colegio Innovarte derrotaba al Colegio Humanidades de Villarrica por 1 a 0, que desató la euforia de los nuevos campeones del certamen, quienes llenos de alegría celebraron con los suyos una nueva copa para su establecimiento. De mi punto de vista, lo que mejor tuvimos fue la defensa y el mediocampo, porque fue el que más corrió. Y también intentamos subir por las bandas, aunque no nos salió mucho todo el rato, pero igual encontramos que el partido, todos los partidos los encontramos de la defensa en adelante. Una de las tantas actividades que como universidad y como coordinación de deporte, en realidad, se generan para que los nuevos estudiantes se integren a la vida universitaria a plenitud y puedan también vestirlos y defender a su colegio, a su liceo, en un campeonato ya como estudiantes universitarios. Campeones que pudieron defender a su liceo por una última vez, dejando un grato recuerdo a su institución, ya que el trofeo será ubicado en las vitrinas del Colegio Innovarte de Temuco, en una instancia que es una tradición para los estudiantes de primer año de la UFRO, quienes ahora deberán dar vuelta a la página para continuar con sus vidas universitarias. Vamos al fútbol, Deportes Temuco presentará un equipo mixto ante Deportes Iquique este viernes, en el marco de la fecha número 8 del torneo nacional. Para el Cotejo, los albiverdes contarán con los ingresos de Cristóbal Vergana, Guillermo Auché y Lucas Campana desde el primer minuto. En tanto, el joven Alfredo Puseto podría debutar. La Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina para Deportes Temuco, pero antes queda una última parada en la estación, antes de emprender el rumbo a Venezuela, ya que el Pige deberá enfrentar por el torneo doméstico a Deportes Iquique, este viernes a las 20 horas. Es un buen plantel, la modificación del cambio de técnico, todo eso, indudablemente, por eso es lo que se llama, el famoso efecto piscina, por ahí puede llegar a catapultarse rápido, o dentro de un periodo de transición, porque, bueno, evidentemente es un cuerpo técnico, el que ha llegado en Iquique es un cuerpo técnico preparado. Para el duelo, los albiverdes guardarán a algunos elementos titulares, para darle descanso de cara al debut internacional, por ende habrá modificaciones en todas las líneas, aunque las principales dudas pasan por el sector izquierdo. Son dos partidos importantes, el de este viernes, sobre todo, que por el torneo local, tenemos que ganar acá de local, y después el desafío el martes en Mérida, así que, que por ese lado, sabemos que son dos partidos importantes, y de mi parte, recién esta semana volví, así que estoy tranquilo con eso. El estratega Dalcio Giopañoli, para enfrentar el duelo, formaría Conga Monal en la puerta, Jaime Soto, Cristóbal Vergara, Miguel Acebal, y Diego Cayupil, o John Santander en defensa. Rubén Cepeda, Sebastián Domínguez, y Guillermo Uche en medio terreno, para dejar nominalmente a Rubén Farfán, Lucas Campana como nueve, mientras que Guillermo Díaz, Jarbotl, o Alfredo Puseto, se disputan el puesto, como puntero izquierdo. La evaluación que hacemos nosotros es, a ver, cómo van a llegar ciertos jugadores, sobre cierta cantidad de minutos, que pueden llegar a jugar, por ejemplo, para dar, si bien el otro día, Rubén Farfán, no trabajó todo el partido, pero hizo un desgaste, en cuanto a lo táctico, en cuanto al juego, importante. Partido que puede significar, un envío anímico importante, para el plantel, en caso de obtener, las tres unidades, de cara al duelo, del próximo martes, 10 de abril, donde Pige, dará el puntapié inicial, por primera vez, en un certamen, internacional. Todos al estadio, apoyar a Deportes Temuco, sin apoyo, no puede haber fútbol, o para qué hay fútbol, si no se apoya, ¿verdad? Así es que todos, a acompañar a Deportes Temuco, en su duelo, con Iquique, uno de los colistas del campeonato, así es que pueden ser tres puntos, pero hay que jugar primero. Vamos a ir de inmediato, con el pronóstico meteorológico, para las próximas horas. Deportes Temuco de esta manera, ponemos punto final, a la entrega informativa del momento, gracias por informarse con nosotros, síganos a través de www.ufromedios.cl y también en la señal 48 de Telefónica del Sur, TELSUR. Que tengan una muy buena jornada, nos reencontramos en cualquier momento. UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO NOTICIAS. UFROVISION, 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 ETEOR, UFROVISION, CC por Antarctica Films Argentina